Jesús, en ti confío. Fraternal saludo en el amor del Padre Dios y en nombre de Jesucristo, nuestra Pascua para todos ustedes, querida familia espiritual. Les saluda Miguel Fernández, misionero. Día especial, 13 de mayo, día en el que todo el pueblo católico coloca su mirada precisamente en el rostro y en el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima. La Virgen María, nuestra Señora de Fátima. Sean todos bienvenidos. Y vamos a comenzar precisamente saludando a nuestra Madre y Señora, a quien encomendamos muy especialmente nuestra vida. Nos encomendamos a su corazón inmaculado. Y en él también queremos llevar de manera muy especial esta plegaria urgente por la conversión de nuestras almas, por la conversión de todos los pecadores, por la paz de nuestro mundo tan necesitado, por la santidad de nuestra Iglesia Católica. Vamos a orar. Que el Señor destruya los planes de los soberbios, de las élites, de cierto globalismo que busca un mundo anticristiano, una reingeniería anticristiana de nuestro mundo, en nuestros días. Pedimos que nuestra Madre Santísima y con nuestra Madre Santísima podamos acercarnos al corazón de Jesús y en el nombre de Jesús clamar al Padre Dios para que sean destruidos los planes de los soberbios. Pedimos que nuestros hermanos, de aquellos que nosotras, de aquellos que nosotras, de aquellos que nosotras, de aquellos que quieren un mundo como aquella torre de Babel, un mundo de confusión, de ambigüedad, un mundo donde no hay espacio para Dios. Vamos a pedir que la Virgen María, entonces, que aplasta la cabeza del maligno en este día, día de este aniversario tan especial de su manifestación en Cobadiría, en Fátima, nos atraiga las gracias de paz, las gracias de conversión, de santidad que tanto necesita nuestra tierra herida. Suplicamos también en este día por los matrimonios, por los hogares, por la juventud, para que hoy más que nunca en medio de un ambiente tan marcado por la perversidad, por la perversión, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños, no olviden que son templos del Espíritu Santo, para que una vez más pueda reinar en el corazón de nuestra juventud, de nuestra generación, la pureza, la castidad, para que nuestra generación vuelva a valorar la virginidad, la pureza de pensamiento, de cuerpo. Pedimos por intercesión de nuestra madre, muy especialmente por nuestros campos, para que vuelvan a ser espacios sembrados de los alimentos que necesitan nuestros pueblos, más en un tiempo de los pueblos, más en un tiempo de escasez, como los que viven tantas naciones. Pedimos que sea erradicado de nuestra tierra los cultivos ilícitos que esclavizan a millones de seres humanos, especialmente a los más jóvenes, con adicciones totalmente destructivas de su condición, de su dignidad humana. Suplicamos por el fin de la guerra, para que nuestra Señora de la Paz, nuestra Madre Santísima que nos prometió la paz a través del Santo Rosario, alcance la gracia de reconciliar los corazones, de tender puentes allí donde hay enemistades y violencias. Saludamos a nuestra Madre en este su día muy especialmente para suplicarle por Colombia que pronto se acerca a vivir unas elecciones definitivas para que aleje de nuestra tierra y de nuestro pueblo las ideologías perversas, el comunismo que ella mismo vino a denunciar en Fátima cuando nos pidió orar por Rusia. Porque si no lográbamos la conversión de Rusia y si el Santo Padre no consagraba a Rusia, a su corazón inmaculado, entonces aquella Rusia comunista esparciría los errores, sus errores por el mundo, errores que muchos de nuestros pueblos latinoamericanos y el mundo mismo ha experimentado más de 120 millones de muertos ha ocasionado el comunismo en el mundo y sigue lastimosamente esta serpiente, este dragón rojo maltratando nuestros pueblos en nuestros días y abriéndose paso en naciones que en otros días y abriéndose paso en naciones que en otrora fueron cristianas, católicas. Oramos a nuestra Madre para pedirle a ella que aparte y que aleje también las herejías, la Madre Santísima en la cual residió en su vientre toda la verdad, Jesucristo nuestra verdad, que ella expulse la mentira, la herejía, aquello que quiere corroer, corromper, demoler, erosionar la fe de los creyentes en el mundo. A ella la saludamos queridos hermanos con el corazón agradecido y emocionado porque somos sus hijos muy amados. Dios, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Volvemos a saludarla precisamente en latín, en esta lengua de nuestra iglesia católica, unidos a toda nuestra tradición y a tantos hombres y mujeres que le saludan así en el mundo, unidos en una misma lengua. Ave María, gratia plena dominus teco, benedicta tui murieribus, et benedictus frutus veintris tui Jesús, Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Y a ella nos consagramos en este día tan especial. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo vuestro, oh madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra. Amén, amén y amén. Acudimos a San Miguel Arcángel en estas horas de lucha. Hoy cuando nosotros queremos reflexionar muy brevemente en que la misión profética de Fátima no está acabada. Le pedimos a San Miguel Arcángel que nos permita unirnos a su ejército para seguir defendiendo la verdad de Cristo, la verdad de la Trinidad Santa en nuestros días. Que nos permita hacerle frente a la mentira del malignos, de Satanás, que busca deformar nuestra vida como deformó su propia existencia y la existencia de millares de ángeles a los que condujo al error con su desobediencia, con su soberbia. Por eso invocamos la presencia de San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, reflexionamos entonces, unidos muy especialmente a este día tan especial en el que ponemos nuestra mirada en Fátima. Una mirada que requiere también un compromiso. Quizás un poco en la línea de la escucha de nuestra madre que siempre nos invita a acatar. La escucha implica obedecer, acatar. Y esta escucha a esas invitaciones tan especiales que nos hacía nuestra madre santísima. Dios mismo, Dios Padre, a través de nuestra madre santísima, en esa visita que nos hacía nuestra señora. Allí, en esta manifestación de nuestra madre bendita, a los tres pastorcitos en Fátima. Entonces, con una gran urgencia, se nos invitaba a orar por la conversión de todos nosotros los pecadores. Por la paz del mundo. Recordemos, por la paz del mundo. Se nos invitaba de manera especial allí a ofrecer penitencia, a volver al ayuno para lograr, lograr la misericordia de Dios en medio de los tiempos tan complejos que la humanidad se disponía a vivir. Sabemos que la venida de nuestra madre en 1917 a Fátima, después de aquella Primera Guerra Mundial, los hombres no respondimos de la mejor manera a todo ese caos, a toda esa destrucción. Y entonces recibimos el azote de la Segunda Guerra Mundial. Aún así, esta Segunda Guerra Mundial, vimos cómo en el tiempo se fue prolongando desde una aceptación con aquello que llamamos la Guerra Fría. Segunda Guerra Mundial, siguió nuestra sociedad enemistada, después de estos acontecimientos de Fátima, vimos también cómo nuestra iglesia experimentaba en su interior, de alguna manera, los golpes violentos del maligno, que la sacudía en su unidad, en su integridad, porque no podemos negar cómo hoy Europa y también nuestra América están viviendo procesos de descristianización, de pérdida de la fe, de la moral cristiana, y vemos el avance de toda la destrucción. Es como si no hubiésemos acatado el deseo de nuestro Señor a través de nuestra Madre Santísima de hacer penitencia, de hacer oración, de clamar la conversión del mundo, la conversión de nosotros los pecadores, porque los signos han sido cada vez más desastrosos. Entonces, allí tendríamos que recordar esa expresión tan contundente de nuestra Madre Santísima cuando nos invitaba a la consagración de Rusia y a la oración por Rusia para que no esparciera aquella Rusia comunista los errores, sus errores por el mundo. Un comunismo clásico, ateo, materialista, que traía consigo la enemistad porque nos proponía una lucha de clases, una enemistad donde los hombres ya no se valoraban como hermanos, porque quizás detrás de este materialismo histórico, a través de este pensamiento ateo que ha traído consigo también el comunismo, ha sido precisamente el quitar la paternidad del Padre Dios de en medio de nuestra sociedad y de nuestra civilización para que ya los hombres no nos reconozcamos, hermanos, porque quitado el Padre Dios de en medio, entonces es más fácil que ese criterio de lucha de clases sea posible en nuestros días. Es importante entonces advertir que esos errores que Rusia esparcirían por el mundo se ven plasmados en un comunismo clásico, un comunismo que suscitaba la lucha de clases, el odio entre los hermanos, detrás de esto un materialismo absoluto que comenzaba a negar la verdad del Espíritu y entonces detrás de este materialismo absoluto que niega el Espíritu, la espiritualidad, la desaparición en el horizonte del Padre Dios, ya no como fundamento de las relaciones humanas, porque no hay ningún Padre. Hoy, lastimosamente, tenemos que percibir esto en el lenguaje, incluso de la masonería, cuando nos habla de una fraternidad universal o incluso del ecologismo, cuando nos propone que somos hijos de la tierra, de la madre tierra y ya no del Padre Dios. Detrás está todo este concepto del materialismo histórico y, ¿por qué no decirlo hoy, de lo que hoy podríamos llamar ya no un comunismo clásico, sino lo que llamaríamos quizás en nuestros días como un neocomunismo, es decir, esta manifestación cultural en nuestros días que ha llevado el odio de clases, la lucha de clases, a ese estado de lucha contra Dios mismo con quien nos hemos peleado porque no queremos vivir sus mandatos y vivir a su manera, pero también la hemos llevado al plano de la lucha con nosotros mismos, con aquello que hoy conocemos como ideología de género, el hombre enfrentado a su propia condición natural, el hombre enfrentado a su dato biológico, el hombre enfrentado a su propia verdad biológica y entonces no quiero ser esto que el Creador ha puesto en mi vida y quiero entonces definirme así, percibirme así, como a mí me da la gana. Los errores de aquella Rusia comunista expresado en el comunismo clásico o expresado en esta, en esta, en estas ideas modernas o posmodernas en nuestros días, nos dejan claro el rigor profético de Fátima y quizás por eso quisiera leerles este fragmento que Benedicto 16 expresara en el año 2010 precisamente cuando se cumplían 10 años de la beatificación de los pastorcitos allí mismo en Fátima, decía el Papa en su momento se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada y dice esto se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada lo dice quizás advirtiendo que cuando se expresó cierta idea del cumplimiento del secreto de Fátima en el atentado de Juan Pablo II como lo expresaría aquel secretario de Estado que celebró la misa allí en Fátima de beatificación de los de los pastorcitos en su momento aquel cardenal sodano había dicho que se había cumplido el misterio y no el rigor profético de Fátima lo vemos ciertamente en las situaciones que hoy golpean a nuestra iglesia que hoy golpean el vértice de nuestra iglesia que hoy golpean la vida de los laicos y del clero de la autoridad en la iglesia tantas situaciones que han minado el cuerpo doctrinal de la iglesia las relaciones entre los mismos eclesiásticos podríamos decir el enfriamiento de la fe la crisis profunda de la fe que vivimos demuestra que ese rigor profético de Fátima está más vivo que nunca pero también en los modelos y en estas formas neocomunistas que estamos viviendo y enfrentando en el plano cultural vemos con gran horror como se impone el aborto en el mundo entero bajo el supuesto el sofisma de derecho humano vemos como se está imponiendo la eutanasia la muerte asistida en nuestro país en Colombia vemos como cada vez más la liberalización sexual parece imponerse y la moral cristiana es desechada la destrucción de los matrimonios la perversión que sumen las drogas a nuestros jóvenes a generaciones completas vemos como se da ese avance de una subcultura de muerte que parece imperar hoy en las cortes de estado en las cortes constitucionales de nuestros países y quizás vale la pena hoy recordar esto que pronunciaba benedicto dieciséis en el año dos mil diez en fátima se equivoca quien piensa que la misión profética de fátima está acabada no está acabada eso sí nos nos hablan de que mucho aún tiene nuestra madre santísima que decirnos mucho tiene que recordarnos de sus palabras hace un poco más de cien años ciento cinco años atrás pero también de que la promesa de que su inmaculado corazón triunfará será posible en nuestra vida si ciertamente respondemos a su pedido de ayuno de penitencia de oración de rezo diario con el santo rosario así es que quisiera entonces finalizar con con estas palabras también de benedicto dieciséis en aquel año 2010 en fátima dice aquí resurge aquel plan de dios que interpela la humanidad desde sus inicios donde está abel tu hermano la sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra génesis cuatro versículo nueve el hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente de muerte y de terror que no logra interrumpirla en la sagrada escritura se muestra a menudo que dios se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de los hombres y lo mismo hace aquí en fátima cuando nuestra señora pregunta quieres ofreceros a dios para soportar todos los sufrimientos que él quiera mandaros como actos de reparación por los pecados por los cuales él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores está citando benedicto las memorias de la hermana lucía en el capítulo uno 162 queridos hermanos en este día dedicado a nuestra señora de fátima desde esta azotea que resuene en tu corazón el llamado de nuestra madre santísima que este pequeñito espacio amplifique su voz que nos sigue convocando al rosario al ayuno a la penitencia que nos sigue interpelando para que consagremos nuestra vida y el mundo intero a su corazón inmaculado que sigamos respondiendo al querer y a la voluntad del padre dios que se nos ha expresado a través de nuestra madre santísima que nos ha visitado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos despedimos con nuestro grito de batalla Jesús en ti confío bendiciones tu familia espiritual de la casa de la misericordia cuenta con la finca San Juan Pablo segundo un lugar maravilloso para que experimentemos el abrazo del padre misericordioso contamos con una sencilla capilla que cuenta con el tesoro más grande el corazón palpitante de Jesús sacramentado para que dialoguemos con él también contamos con una casona una edificación de más de 100 años que hemos adecuado para que sea un espacio de retiro para ti tu familia y tu comunidad queremos de manera muy especial al recordarte que estás invitado a este espacio nuestra finca San Juan Pablo segundo hace seis años fue un lugar de acompañamiento y desintoxicación de muchos hermanos que estaban en necesidad en la actualidad es un espacio de formación de misioneros contamos con un equipo maravilloso que se dedica a evangelizar la vereda el morro y todas las zonas cercanas comunicando a Cristo palabra de vida enseñando nuestro método de oración personal con misericordia día a día tu finca San Juan Pablo segundo necesita de tu apoyo tron es un ternero de un año criado en nuestra finca lo estamos rifando con solo 15 mil pesos adquieres tu boleta comunícate con la casa de la misericordia para más información de la